¿Con qué sensaciones estás iniciando esta pretemporada? Bueno, lo primero, buenos días. Muy contento, muy feliz de haber vuelto a entrenar y con ganas de que llegue el fin de semana para poder jugar otro partido. ¿Preparado para que este año la competencia va a ser durísima en tu puesto? Pero tú ya demostraste el año pasado que tenías nivel para estar aquí. Bueno, al final estamos hablando del Depor, ¿no? Te van a traer siempre competencia y siempre va a haber, es un equipo histórico. Así que eso no me preocupa, eso es bueno para el club, para la afición y para los resultados. A nivel personal, el año pasado fue complejo, Martín, porque tuviste que superar unos problemas físicos. ¿Cómo te encuentras de esa experiencia? Ya estás completamente recuperado, imagino. Sí, no, estoy muy contento, la verdad. Esta pretemporada, la verdad que la he empezado muy feliz porque lo que me tuve que operar de los pies fue un problema muy grave. Ya tuve unas cuantas ruedas de prensa explicando lo que me pasó, el síndrome compartimental, y ahora estoy muy feliz de haberlo resuelto. ¿Qué tal Martín? Leticia Chasca de Nacope. ¿Y el proceso de regreso ese cómo lo viviste? Porque tuviste ya sin molestias rápidamente, pero supongo que tendrías ahí las dudas de a ver qué tal me encuentro, ¿no? Sí, bueno, siempre hay dudas, ¿no? Empezó bien, estuve poco, empecé a entrenar al mes y medio, casi dos, y muy feliz. Lo único que, bueno, pues al final es una operación dura y empecé a lesionarme un poco, pero bueno, ya eso está olvidado. Ahora estamos en un nuevo año y estoy muy contento. Y ahora el futbolista del primer equipo decía, Fernando Seriano, todos los efectos, aunque tengas ficha del filial. ¿Eso cómo lo ves y qué expectativas tienes, supongo, también viendo qué sucede en la pretemporada? Bueno, el objetivo es seguir entrenando día a día. El club confía en mí y yo confío en ellos. Pero si hacia el final de verano te dijese, bueno, quizá tengas que salir, ¿cómo lo verías? Bueno, eso aún no lo sé. Ahora, estos días, estoy entrenando lo mejor posible y, nada, a demostrar en los entrenamientos y en el fin de semana. Porque, ¿cómo viviste tú todo lo que es eso? El ascenso del deporte, ¿no? Supone una categoría nueva. Para ti también sería un aliciente, ¿no? Llegar a jugar en segunda división. Sí, claro, a todo futbolista le gusta jugar en una categoría mayor. Pero bueno, eso ya se verá. Cada cosa a su tiempo. Ahora estamos en la pretemporada y, nada, concentrado ahora mismo en el entreno de hoy y en el partido contra el Pontevedra de mañana. Martín, Javito, Radio Galega. Se espera lo que hablabas ahora con Leti, ¿no? Temporada ilusionante, segunda división, el deporte está otra vez ahí. Supongo que habrá ilusión también en el vestuario, ¿no? En estas primeras semanas de entrenamiento con el resto de los compañeros. Sí, bueno, eso es como todo. Cada año hay nuevas ilusiones y nuevas caras. Así que el objetivo es eso, seguir entrenando como lo hemos hecho y, nada, mejorar. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves a los nuevos compañeros? ¿La llegada otra vez de Mario? ¿También la calidad de Luis Chacón? ¿Cómo los estás viendo? Nada, son espectaculares dentro y fuera del campo como personas. A raíz de lo que te he preguntado antes, no sé si Fernando Soriano ha hablado contigo, él a veces a principio de pretemporada comenta con los jugadores un poco cómo os tenéis que tomar también el verano. Y el entrenador, ¿has hablado algo un poco sobre lo que esperan de ti? No, nada, que entrene como lo hago y nada más. Que trabaje. Martín, a nivel colectivo, obviamente el deporte es un recién ascendido, pero es un recién ascendido diferente. ¿Tú cuáles crees que deben ser los objetivos para esta campaña del equipo? Bueno, el objetivo es, como siempre, hacer un grupo, que es lo que nos llevó a ascender, y entrenar día a día y el fin de semana ir con la máxima ilusión posible al partido.